Mantente abajo, no sé cuántos más hay. ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano, puto! ¡Mano a mano! 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 ¡